Universidades y gobiernos se volverán a ver las caras dentro de siete días. El objetivo, agotar el diálogo respecto al umbral mínimo exigido para acceder a una beca, aunque el ministro de Educación insiste en la importancia de mantener el 6,5 como anota mínima. En lo que se refiere al planteamiento general, de que es preciso introducir una serie de requisitos o de exigencias para el acceso y el mantenimiento de las becas en la universidad, nuestra posición no ha variado tras esta reunión. Los rectores de las universidades confían, no obstante, en llegar a un acuerdo que no signifique discriminar a los alumnos con menor poder adquisitivo. Creemos que debe ajustarse más al principio de igualdad de oportunidades, a través, sobre todo, de la rebaja o eliminación de los requisitos académicos. El próximo jueves es la fecha límite para concretar una posición antes de remitir el viernes el documento al Consejo de Estado.